Con 29 votos a favor y 4 en contra, el Consejo de Bogotá aprobó el presupuesto distrital para 2018 por 20.9 billones de pesos, superior en un 14% al aprobado para este año. Las mayores partidas para inversión directa se destinarán a educación, movilidad y salud. En votación en bloque fue aprobado el presupuesto para el 2018 para Bogotá por 20,9 billones de pesos. La medida fue apoyada por la mayoría de los concejales, sin embargo, existieron voces en contra. 29 votos por el sí, 4 votos por el no. Como consecuencia, ha sido aprobado el artículo 44 del proyecto de acuerdo, señor presidente, con la constancia de los siguientes votos negativos. Voto negativo del honorable concejal Jorge Durán Silva, María Fernanda Rojas Martilla, Marco Fidel Ramírez Antonio y Juan Carlos Flores Arcila. Porque la inversión más grande está en el sector social, 7.9 billones. Aseguran los ponentes que la gran mayoría de este presupuesto se destinarán a los sectores de educación, movilidad y salud. El sector que más recursos tiene apropiados para el presupuesto del año entrante es el sector de educación, en el cual se ejecuta todo lo correspondiente a construcción de hospitales, al pago de los maestros. Se espera la construcción de 30 nuevos colegios, de los cuales más de 8 ya están en ejecución, 6 nuevos hospitales y la construcción de infraestructura vial y para el transporte mixto. Esta es una gran oportunidad, es el presupuesto más grande históricamente de la ciudad. Se contemplan obras que durante tantos años esperamos, como el metro, la limpieza del río Bogotá. En oposición, el polo democrático alternativo se retiró de la votación manifestando su inconformidad con la aprobación del presupuesto. María Camila Realfe, Noticias Caracol.